Viene Diego entrando, yo ya había entrado, estaba sentado en la mesa y le ponen al enanito Nelson que lo quería saludar y se lo ponen así se lo tiran encima y Diego no sabía lo que le ponía porque era una cosita muy chiquita no lo conocía personalmente hizo así y tiró al enanito Nelson ¿a dónde lo tiró? yo nunca fui un buen arquero ¿lo atajaste vos? sí, nunca fui un buen arquero lo contuve pero le golpeé un poquito la cabeza y sí, me fue un poquito lo agarré, pobrecito ¿no se quejó? no, lo dejamos con nosotros muy travieso ¿en serio? quería hacer lo mismo que hacíamos no, no, no no podía el corazón del machiquito que lindo todo lo que tenía chiquito tenía algo más desarrollado ¡eh! ¡eh! Gracias por ver el video